¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio El alcalde de Almendralejo, José García Labato, ha comentado que se trabaja día a día en el nuevo centro comercial de Almendralejo que se ubicará en la antigua Plaza de Abastos Este proyecto, que nace bajo una inversión cercana a los 9 millones de euros, está encima de la mesa todos los días aseguraba el primer edil almendralejense, intentando así que Almendralejo sea una ciudad mucho más comercial Todos los días hay una novedad con respecto al centro comercial y ahora lo explico porque todos los días uno de los proyectos y uno de las ocupaciones que tiene este equipo de gobierno es intentar que nuestra ciudad sea una ciudad más próspera una ciudad con mucho más empuje que vuelva a recuperar ese empuje comercial que siempre ha tenido como referencia no sólo comarcal sino de otros ámbitos mucho más grandes por eso digo que es la ocupación de este equipo de gobierno y cada día hay una nueva gestión, cada día se da un pequeño paso que muchas veces se ve materializado en un momento determinado En breve se presentarán para su aprobación ante el Pleno de la Corporación los pliegos necesarios que regulen el proyecto, la construcción y la explotación del nuevo centro comercial, aseguraba García Lobato destacando que también incluye el aparcamiento subterráneo en la Plaza de Abastos Yo le aseguro que dentro de poco vamos a tener dado otro paso que es la presentación para la aprobación de esos pliegos que regulen el proyecto, la construcción y la explotación de ese centro comercial porque ya hemos ido dando los pasos, se presentó ese anteproyecto, se presentó esa memoria económica justificativa de que el proyecto pues tiene su, efectivamente, su viabilidad económica y que ahora se ha trabajado pues en la elaboración de esos pliegos que usted entenderá que para la explotación de un centro comercial donde la inversión que conocen ustedes por ese anteproyecto y ese proyecto de viabilidad económica se cifra en torno a esos nueve millones de euros, arriba, abajo, digo una cifra muy global con una explotación que se presentará pues a un plazo bastante dilatado pues esos pliegos pues tienen, vamos a decir, como se dice, tienen bastante enjundia Este otro proyecto de centro comercial no es tan sencillo y además vamos a ponerle que es centro comercial y parking, que son dos cosas entonces se está trabajando y yo le digo que en breve tendremos esos pliegos para su aprobación en el pleno y seguir con el trámite de todo el procedimiento que hay que ir realizando El primer edil almendralejense decía que desde el equipo de gobierno se pretende que la capital de Tierra de Barros vuelva a ser el primer destino comercial de la zona con el complemento del nuevo centro comercial Que luego haya ofertas como así tenemos nosotros la seguridad, que se presenten y que los técnicos municipales elijan cuál es la que más interesa, la que más conveniente la que está mejor presentada, la que mejor oferta presenta y seguir con los trámites, su adjudicación, su construcción porque pensamos que la ciudad de Almendralejo tiene que ser punta de lanza de esa oferta comercial y que hay que revitalizarla y que esto es algo complementario y que esto es algo que sin duda alguna será un atractivo para muchas otras poblaciones además de Almendralejo para que vuelvan a venir a Almendralejo como su primer destino comercial y en eso desde luego vamos a apostar y nos estamos ocupando, por eso era mi respuesta, de todos los días todos los días se trabaja pero hay que presentarlo en los momentos oportunos cuando se completan esas fases, esos trabajos En cuanto al comienzo de su construcción, el alcalde decía que no quería ser populista y dar unas fechas pero que se espera que en el primer semestre de 2015 pudiera estar todo adjudicado y haber casi comenzado las obras algo que haría que el empleo y el movimiento de las empresas en la zona se dejara notar Me aventuraría mucho ahora mismo, no, yo se lo voy a decir sinceramente, no creo que en el primer semestre de 2015 empezasen las obras o si empezase, empezaría en una fase casi inicial, no me voy a aventurar a ser, vamos a decir, populista en el sentido no, en el primer trimestre del año va... no, 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 porque son unos pliegos importantes, una contratación importante y si en el primer semestre estuviese ya adjudicado o incluso a lo mejor iniciado, pero vamos, le diría que por plazo unas mínimas obras lo que sí le digo es que ya empezarían a moverse muchos contratos porque la inversión es grande y ya empezarían a moverse pues supongo que muchas empresas que tendrían que construir primero el centro y ya se empezaría a mover bastante el mercado porque en el plazo de ejecución habría que tener pues todos esos trabajadores ya dispuestos formándose para poder dar esa oferta comercial, ¿no? De todas formas, nosotros, siendo conservadores, le digo que nuestra ocupación es en el día a día y si pudiésemos comenzar la obra antes, mejor, le diría un día, pues mire usted, nos hemos anticipado no es lo común, también se lo digo y eso se lo digo con todo el cariño del mundo, pero desde luego vamos a trabajar para que sea lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!